La presidenta de Zimbema Regional, Mayra Marín, dijo que la medida laboral se realizó sin brindarse alguna justificación al personal administrativo y violando el debido proceso. No solamente en los docentes de aulas, sino también en el personal directivo. Más de 200 directores en el Estado fueron removidos de sus funciones y los tienen ahorita jugando banca entre la gobernación del Estado y la zona educativa y no le han dado ruido. Un educador, la mayoría, no gana ni siquiera para el pasaje. Hay docentes que necesitan pagar hasta dos pasajes diarios. Entonces, ¿de dónde lo paga si no tiene salario? Marín dijo que acudieron a la Defensoría del Pueblo en Barcelona para denunciar la supuesta violación de derechos laborales a más de 3.000 docentes en la entidad.